Nuevo día de entrenamiento del Córdoba Club de Fútbol para preparar el primer partido de la segunda fase que medirá los blanquiverdes ante el Tamaraceite. Los de Pablo Alfaro buscarán en las Islas Canarias empezar con buen pie en el primero de los últimos seis partidos de la temporada que le restan y conseguir así el objetivo de la permanencia. Para el segundo encuentro ante la balona el próximo 11 de abril el club ha abierto el plazo de inscripción a los socios para el sorteo de entrada del siguiente encuentro en el Arcángel. La entidad califal ha informado que podrán escribirse a aquellos abonados que sólo hayan asistido a un encuentro y que el plazo de inscripción se cerrará el próximo martes 6 de abril. En principio el Córdoba cuenta con un aforo de 800 espectadores como en el último partido ante el Betis Deportivo de la primera fase pero la asistencia valerá en función de la evolución de la pandemia en los próximos días.